...israelí del año 2005. Shalom Aleix, en paz para todos. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Esto es La Voz y la Opinión, y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995. Mi nombre es Daniel Schnittman, es un gusto saludarlos, especialmente a todos los argentinos que viven en el exterior, que tanto nos siguen, tanto nos escuchan, tantos mensajes nos mandan, y estamos eternamente agradecidos. Más esta semana, hemos alcanzado casi 20.000 vistas, 20.000 personas que nos han mirado por YouTube, solamente en YouTube, 20.000. Agreguemos a eso nuestros queridos oyentes en las radios comunes, en los celulares por todos lados, en la página de la Radio Rebelde AM740, esta trinchera que tenemos aquí, que nos deja con total libertad poder dar nuestras opiniones. AM740, Radio Rebelde, o la página de Radio Rebelde. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Mi apellido es Schnittman, S-C-H-N-I-T-M-A-N. Quiero aclarar, por si alguno de ustedes no escuchó nunca el programa, que nosotros no representamos a ninguna institución del judaísmo oficial, ni de la Argentina, ni de ninguna parte del mundo. Somos totalmente independientes. Bueno, hoy, si escucha en la primera hora, le hacemos un descuento del segundo, un descuento del 80% en la segunda, o sea, escucha en la primera y el 80% de descuento en la segunda. Y vamos a sortear tres libros de mi autoría. Acá lo muestro, Amia, lo está mostrando en YouTube ahora en vivo, Amia, la verdad. ¿De qué es mi libro? Documentos y archivos secretos que el judaísmo oficial quiso ocultar, historia real de traiciones y desidia, un misterio revelado que aclara pactos de encubrimiento en una trama donde conviven asesinos y cómplices del terror. Amia, la traición. Quien la quiera recibir, nos manda un mail a lavozilaopinión.com Los primeros tres que lleguen van a recibirlo por mail también en PDF. El resto, si lo quiere conseguir, es un precio ridículo, pero se lo mandamos también por PDF. Aquí encontrarán, por ejemplo, mis denuncias, porque todo lo que yo digo y vengo diciendo del año 1995 está en este libro y fue rubricado en Comodoro Pi. Yo hice la denuncia correspondiente el 6 de abril del 2015 ante la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa Amia que era una denuncia para su interpretación, investigación y evaluación. También hice una declaración testimonial ante el juzgado criminal y correcional número 10, donde amplié mi testimonio. Esto es un informe sobre el encubrimiento que se hizo desde dentro del judaísmo oficial también para no investigar a los verdaderos autores de los atentados. Bien, o mal, narcotráfico, drogas y armas. Eso domina el mundo. Domina imperios, domina gobiernos. Ahí estábamos viendo hace un ratito. En Alemania se está preparando la OTAN como para una guerra. ¿Contra quién? ¿Contra Rusia? ¿Apoyando a los neonazis ucranianos? Bueno.